Y les recordamos, como lo habíamos dicho al principio del programa, que íbamos a establecer un contacto con Félix Plasencia, embajador de Venezuela en Bogotá, que hoy se reunió con Gustavo Petro, justo cuando se está cumpliendo un mes de la juramentación del nuevo mandatario neogranadino. Ya nuestro equipo de producción logró establecerle contacto con la ciudad de Bogotá, donde son las 6 y 56 minutos de la tarde, y ya tenemos a Félix Plasencia en línea con 360. Embajador Sinoscopia, bienvenido a nuestro programa, y por favor coméntenos lo ocurrido el día de hoy. Lo escuchamos. ¿Qué tal, Igor? Sí, muchas gracias. Hoy tuvimos la oportunidad histórica de cumplir con la instrucción y el empeño de acercamiento, de paz, de solidaridad, de integración que lidera el presidente Nicolás Maduro en Venezuela y desde Venezuela para todos los países hermanos del Caribe, Centroamérica, Suramérica. Aquí en Bogotá fuimos recibidos por el presidente Petro para cumplir con la entrega de las cartas credenciales que me acreditan como embajador ante la República de Colombia. Un evento solemne, importante, pero sobre todo que confirma el empeño nuestro de hermandad, pueblo cercano, con un país vecino, entre gobiernos solidarios, entre gobiernos que apuntan por el compromiso hacia el ciudadano, hacia el pueblo, hacia mejorar y dignificar la vida de nuestros compatriotas. Bueno, hoy tuve el honor de participar en este evento representando al pueblo de Venezuela, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante el pueblo de Colombia y representado por su presidente Gustavo Petro. Embajador, estamos en vivo y en directo para toda Venezuela a través de la señal de nuestro programa 360 y obviamente pudimos ver las imágenes que fueron transmitidas de este encuentro. Nos llamó mucho la atención que la primera parte del video tiene audio ambiente, que es cuando se realizan los honores a su persona, pero no pudimos escuchar lo que fue esa conversación que usted tuvo con Gustavo Petro. Para toda la gente que nos sigue también a través de Telesur, ¿qué tuvo la oportunidad de hablar usted con el nuevo presidente colombiano? Mira, Boris, los asuntos que son de nuestra incumbencia, de nuestra importancia, el interés de nuestros pueblos. Primero, empeñarnos en el acercamiento, en el compromiso de Venezuela por apoyar la paz en Colombia, en el compromiso de Venezuela por trabajar en la integración, en la solidaridad, en el encuentro de dos países fundamentales dentro del concierto de las naciones de América Latina, las naciones del Caribe. Allí pudimos revisar los asuntos que debemos ir resolviendo en la medida inmediata, temas que incluyen el acercamiento de nuestras... Bien, tenemos un problema en el audio en este momento, nuestro dirigente equipo de producción va a reponer la transmisión, apenas la tengamos. Sí, embajador, si nos está escuchando, por favor, cuéntanos un poco a propósito de esta comunicación y este encuentro que tuvo con Gustavo Petro en Bogotá. Y con la conciencia y el empeño de las relaciones históricas de importancia y de trascendencia que nos concienden. Bueno, ahí hablamos también de los temas que son de importancia y de relevancia en la región. Venezuela y Colombia, Colombia y Venezuela podemos seguramente sumar para que esta región nuestra se mantenga en paz, en tranquilidad y que podamos construir una ruta de identificación, de mejoría para la vida de todos nuestros ciudadanos, de los colombianos y de los venezolanos. También hablamos de los intereses y de la importancia que damos a la comunidad de colombianos que residen en Venezuela y aquellos venezolanos que hoy hacen vida en Colombia. Todos son asuntos que nos importan, que nos conciernen y por los que vamos a trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, embajador, última pregunta en este contacto con venezolana de Televisión y Telesur y es la siguiente. La carga simbólica de este encuentro, porque ocurre justo cuando se está cumpliendo un mes de la gubernamentación de Gustavo Petro y ocurre justo en un momento en el cual estamos viendo un viraje en la posición de Colombia. De un aliado estratégico de la extrema derecha venezolana a un gobierno que ahora reconoce los canales diplomáticos que deberían haber privado siempre y que ahora reconoce al Estado venezolano. ¿Cuál es la carga simbólica de esto, más allá de ese simple encuentro con Gustavo Petro? Bueno, el encuentro diplomático, el recibimiento que el jefe de Estado de Gobierno de la República de Colombia hace al emisario, al representante del gobierno y del pueblo de Venezuela, es un asunto importante de trascendencia, además que ayuda a recuperar un desencuentro mal construido, irresponsable, que no ha debido nunca suceder y que ahora vamos a empeñarnos en pasar, en avanzar y ver hacia el futuro, hacia el camino y a la ruta, el mapeo necesario que debemos construir de buenas e importantes relaciones entre nuestros países, entre este mismo pueblo, que es el mismo pueblo de la Guajira, de los llanos, de las montañas andinas, de la selva amazónica, de nuestra Amazonía, es el mismo pueblo de la Arauca, eso es un trabajo importantísimo, fundamental, como lo dije, Venezuela y Colombia tienen un compromiso histórico profundo con nuestra región, con el Caribe, con Sudamérica, con Centroamérica y con todo el continente americano, y aquí y desde aquí, como referencia para la paz, para la solidaridad, para la integración, para la cooperación hacia el resto del mundo. Así que este evento, que pareciera simplemente solemne, diplomático o formal, es un evento histórico que marca un, desde ahora, un a partir de este momento, y por supuesto que, como dice Boris, este día, hoy, el cual el gobierno del presidente Petro cumple un tránsito, cumple unas semanas más, cumple un día más, cumple un mes de su gestión de gobierno, es un día fundamental, un día importante, un día que nos enaltece, un día que agradecemos que haya sido en este día, en este momento, y que en nombre del gobierno de Venezuela, en nombre de todo nuestro pueblo, hayamos sido recibidos en el Palacio de Nariño, por el jefe de Estado y el jefe de gobierno de la hermana República de Colombia. Embajador, una pregunta adicional que nos llegó, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano, en las relaciones entre Colombia y Venezuela? Acercamiento, encuentro, crecimiento, desarrollo, la construcción de riqueza virtuosa, transparente, buena, idónea, abuenarlo todo, estrechar los lazos que además son nuestros de siempre, de una construcción de hermandad entre pueblos iguales, entre el mismo pueblo, creo que hay que decirlo de esa manera, la manera correcta de resaltarlo, para avanzar, para mejorar la vida de todos nuestros ciudadanos de manera estrecha, unida. Dos gobiernos que pueden mirar al futuro por un camino mismo, por un camino conjunto, para hacer de las dificultades un tránsito hacia las mejorías. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha sido muy contundente con esa expresión de solidaridad, de amor, y desde nuestro amor venezolano, bolivariano, hacia la hermana República de Colombia, hacia el pueblo colombiano, para que hagamos esa ruta que merecemos, que es nuestra, que es nuestro deber, además, construirla, andarla y llegar a esas metas que son las que nosotros queremos andar y construir, que son las de la mejoría, la dignificación, la felicidad, la tranquilidad, la paz, en inclusión, en tolerancia. Los millones de ciudadanos colombianos que viven en Venezuela saben y pueden hablar de eso, y nosotros, el gobierno bolivariano, podemos hablar de eso hacia Colombia y hacia el resto de la comunidad internacional. Muchas gracias, embajador, por su tiempo. Ustedes lo escucharon, Félix Plasencia, embajador de Venezuela en Colombia, cuando son 7 y 4 minutos de la noche, hora de Colombia, y 8 y 4 minutos de la noche, hora de Venezuela, en este contacto para el programa 360 en Venezuela, y Telesur, nuestra cadena hermana, que también ha transmitido para toda la región latinoamericana, las declaraciones exclusivas del nuevo titular de la embajada de nuestro país, el nuevo embajador plenipotenciario de Caracas, en Bogotá.